Una calle de arma ¿Qué maño la diablo la traje? Una estrella va a tapar y saltar Ya se ha tirado con la... Ah, se ha dejado tirar al nube ¡Claro! 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 Voy a mi sitio Espera, espera Vamos a ser que hay una pequeña espada Sí, vamos a ser que hay una espada No podemos quedarnos en un dos No podemos quedarnos en un dos ¿Estamos en dos? Vamos a ir a sus ¡Nogida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Mucho de la... ¡Mucha gente, tío! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.